¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es Jenny para los que no me conocen y el día de hoy les traigo un nuevo video. Este video para mí es un poquito difícil de grabar porque las que me siguen en Instagram sabrán por todo lo que estaba pasando y pues no les voy a dar mucho detalle acá en YouTube, no voy a dar mucho detalle porque no estoy como lista para hablar del tema por acá. Pero tengo compromisos que cumplir. Tenía programado para finales del mes pasado unos videos que tenía que grabar. Me atrasé muchísimo y pues ya no lo pude hacer, pero pues aquí estoy nuevamente. Hay algunos videos que ya grabé y no los he podido editar por falta de tiempo, de concentración, pero pues aquí estoy nuevamente en el canal cumpliendo con estos compromisos que yo ya tenía desde hace tiempecito ya, de un par de meses atrás. Día de hoy decidí levantarme, me puse a hacer limpieza en toda la casa, me bañé, me cambié, me peiné y dije yo, bueno, vamos a levantarnos porque si ya lo hicimos una vez, lo voy a poder hacer nuevamente porque no me queda de otra, chicas, porque tengo dos hijos que dependen de mí, de mi estado de ánimo y pues no me puedo caer. No les voy a dar más detalle, como les digo, pero pues aquí estoy nuevamente con un video más. Así es que sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video del día de hoy. Y pues bueno, el día de hoy les voy a mostrar una ropita de deporte. Como ustedes saben, yo les muestro ropita de deporte que la compañía Glow Mod me está enviando a mi hija, a mí una vez al mes, entonces este mes, ¿qué pasó? Me enviaron pero no les había podido grabar hasta hoy. Así es que les quiero mostrar estas prendas. Les voy a comenzar mostrando unos topsitos que ellos me estuvieron enviando, cuatro tops. Estuve recibiendo en total dos, cuatro, seis, dos, cuatro, seis. A ver, entonces son tres tops, ¿no? Son uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro outfits para hacer ejercicio. Estuve recibiendo ocho prendas en total. Así es que se las quiero mostrar hoy, pero no voy a comenzar con estas que tengo puesta porque quiero mostrarles esta que está muy bonita, que es una blanquita. Yo blancas casi no tengo para hacer ejercicio porque pues uno suda bastante y creo que el mantenimiento de un top blanco es de bastante mantenimiento. Uno tiene que cuidar mucho los topsitos blancos y yo casi no tengo. Pero miren este qué bonito está. Este es, si no me equivoco, en talla M. Así, sí es en talla M. Acá traen la etiqueta y miren, ahí les voy a estar mostrando. Ahí dice es en talla M. Me encanta la compañía de Glow Mod porque ellos tienen ropa deportiva muy bonita. Muy cómoda, a un precio bastante accesible y tienen bastantes estilos chicas, que es lo que a mí más me gusta porque se acopla como a cada personalidad de nosotras. Esta tela me encanta porque es bastante suavecita, es algodón. Miren, yo les voy a estar haciendo acá una toma más de cerca para que ustedes puedan ver la costura. Acá en la parte de abajo de este top. Este top es igualito al que ando puesto, nada más que es en diferente color. Y lo que me ha gustado bastante son las copas. Que miren, como ustedes pueden ver ahí, trae unas copas que hacen ver bien bonito el sport bra. Y en la parte de abajo trae como una cintita más ancha, que eso te da bastante soporte a la hora de hacer ejercicio. Aparte del estilo, que miren, es como un estilo cruzado de la parte de atrás. Miren, es así. Y en la parte de atrás trae ahí su marca, que es la G de Glow Mod. Esta yo me la voy a estar combinando con un legging rosita. Miren, qué bonito está este legging. Estos son de esos leggings que me encantan porque traen así como cruzado de la parte de enfrente, lo cual ayuda bastante a la hora de disimular un poquito el abdomen de mamá, que en mi caso sí tengo. Entonces, este estilo así como cruzado ayuda bastante a disimular eso. De la parte de atrás es así liso. Y este no trae ninguna bolsa. Ninguna bolsa es larga. Miren, está bastante larga. Es de esos que quedan hasta el tobillo. Esta es en talla M, sí es en talla M. Pero yo creo que me voy a estar pidiendo la próxima, una talla más pequeña, porque yo no soy tan caderona. Entonces, se me baja un poquito porque... O sea, no se me baja, pero el elástico no me queda tan socado como yo quisiera. Entonces, me voy a comprar una talla S porque de abajo, sí, de las caderas, como que siento que me queda un poquito... No flojo, pero quisiera que me apretara un poquito más. Entonces, con una talla menos yo creo que ya la hago. Y este es como un rosita, como les digo, un rosita que está muy bien combinado con este topsito blanco. Yo se los voy a estar mostrando acá para que ustedes vean cómo me queda. Acá también les voy a estar dejando mi código de descuento porque ellos me facilitan un 15% de descuento para todos ustedes. En caso de que ustedes estén interesados en alguna de estas prendas, pues van a poder tener el 15%. Ok, ahora les voy a mostrar este, que este es un set. Este venía junto. Miren, qué bonito está. Este es como un crop top, pero es una telita así. No es lisa, sino que es de esas telitas que traen como textura. Miren, ahí se los voy a dejar. Y en la parte de enfrente trae el sport bra. Digo, en la parte de abajo trae el sport bra. Trae acá su liga. Trae así como el sport bra. Ahí arriba, pues es ese estilo así como corrugadito. No sé qué tipo de tela es esta porque yo sí soy malísima para las telas. Pero miren qué bonito está. En la parte de abajo se ve bastante coqueto, bastante malicioso. Este es un color como verde. No es un verde musgo, pero tampoco es verde claro. Es como un verde militar. No, tampoco es verde militar. No sé, pero está súper bonito. Ahí en la cámara se ve como verde claro. Es un color bastante alegre para el verano. Así es que vamos a ver cómo me está quedando este. Y este viene junto con su shortcito. Y este, miren chicas. Este short es un biker short que también trae acá en la parte de la cintura un tiro o una bandita que está gruesa. Que eso ayuda bastante, como les digo, a disimular el vientre de mamá. Que algunas mamás tenemos, otras pues no tienen problema con eso. Y en la parte de abajo del biker short es así como paletoneadito también. Lo cual lo hace bastante, bastante bonito. Miren, ahí les voy a estar dejando unas tomas más de cerca. Y ahora les voy a mostrar este, que este me llamó mucho la atención. Este es otro sport bra, pero es negro. A mí los sport bra negros me encantan. Yo me la paso en sport bra todo el tiempo. Solo cuando me pongo vestidos o ropa que de verdad no puedo ponerme un sport bra. No me pongo un brasier deportivo porque de ahí en fuera ando todo el tiempo con brasieres deportivos. Porque me encantan su comodidad. Aparte que esos de glomo son demasiado cómodos. Como les digo, la tela es bastante suavecita porque es un algodón bastante suavecito. Y tienen estilos bien bonitos. Miren, este es así, negrito. Pero de la parte de atrás es como entrelazado. Miren el estilo de la parte de atrás. Y este trae un broche que es parecido a los broches de brasieres regulares. Y lo que lo hace mucho más fácil a la hora de ponértelo. Porque pues uno a veces yo batallo porque a mí me gusta que me queden como socaditos. Por eso me pido M. A veces me pido S. Pero estos son todo M. Pero cuando me lo estoy poniendo como que batallo un poquito para bajármelo. Entonces este me imagino que va a ser mucho más fácil porque puedo destrabarlo. Y ya cuando me lo pongo que esté más flojito ya le pongo ahí el brochecito. Que miren, ahí es. Me encanta porque te da como un estilo bastante bonito. Y ahora les voy a mostrar el legging con el que voy a estar combinando ese sport bra. Y es este que es de este color. Un color bastante bonito, bastante fuera de lo común. Y es igual que el rosado. Un legging largo que va hasta el tobillo. Y son como entrelazados acá de la parte de enfrente. Me encanta. Ahí está esta otra combinación. Y por último, pero no menos importante, les voy a mostrar este que traigo puesto ahorita. Que es, como les dije, un brasier deportivo. El blanco igual que el blanco es idéntico, solamente que este es en un color como moradito. Bueno chicas, este que ando es igualito al que les estuve mostrando, el blanco a este. Y como ustedes pueden ver, te da un soporte bastante bonito. Y lo que me gusta es como esta parte de acá abajo. Ay, disculpen mi mal bronceado. Ando toda quemada en los brazos. Pero sí, como les digo, lo que me gusta es esta parte de acá. De este estilo de brasieres deportivos. Porque te hacen ver como bien bonita tu figura. Ok, ya las estuve moviendo para que me puedan ver un poquito mejor. Este es el legging que les estuve mencionando. Miren este legging. Es igual, esto es lo que a mí me gusta de la parte del vientre. De la parte del vientre, eso es lo que a mí me gusta, el entrelazado de acá. Así que pues nada chicas, estas han sido las prendas que yo les quise mostrar en este video. Yo espero que les haya gustado. Como les repito, si alguna de las prendas que yo les mostré les gusta o les llama la atención. O quieren ver si ellos tienen algún otro estilo de ropa deportiva. Yo les voy a estar dejando acá en la cajita de descripción. Una serie de links que les puede llevar a las prendas que yo les estuve mostrando. Y también al sitio web de Glow Mode. Y pues también les voy a estar dejando mi código de descuento. Que sería un 15% de descuento en su compra. O sea, si ustedes se compran un brasier deportivo, un legging, una blusa, una camiseta. Porque ellos tienen muchas camisetas. Y también tienen como hoodies, tienen joggers, tienen una infinidad de cosas. Lo que a ustedes se les venga a la mente para hacer ejercicio, ellos lo van a tener. También tienen falditas, vestiditos deportivos que están muy de moda. Ellos también lo tienen. Así es que pues les doy la invitación para que ustedes vayan y se den una vuelta. Y si quieren, utilicen mi código de descuento para un 15% en su compra total. Y pues sin nada más que decir, chicas. Solamente gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Gracias por su apoyo siempre. Gracias por sus buenas palabras. En las buenas, en las malas. Muchísimas gracias a todas las que me han dejado su cariño, todo su amor, sus palabras, sus bendiciones en Instagram. Muchísimas gracias. Lo aprecio de todo corazón. Yo sé que ustedes me van a entender. Y pues muchas gracias. Me siento muy bendecida y muy agradecida por tener la oportunidad de traerles este tipo de videos. Yo sé que Glowmore me da la oportunidad de mostrarles a ustedes las prendas. Las nuevas colecciones que ellos sacan porque ustedes utilizan mi código de descuento. Y eso me pone a mí muy feliz. Me llena el corazón de agradecimiento. Y también pues Glowmore, muchas gracias por tomarme en cuenta para estas colaboraciones. Pues nada, chicas. Si el video les gustó, no se olviden de dejarme su like. Con eso me ayudarían un montón dejándome su comentario. Si les gustó alguna prenda, si les gustó alguna combinación. Me lo pueden dejar acá en la cajita de descripción. Digo, en la cajita de comentarios. Y también pueden suscribirse al canal si es primera vez viéndome. Pues bienvenidas. Aquí ya tenemos de todo un poco. Espero que este canal te guste. Y si es de tu agrado, te invito a que te suscribas. Es gratis y no te vas a arrepentir. Y pues nada, chicas. Si Dios nos da vida, nos veremos en el siguiente video. Bye, bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.